Luego de un terrible accidente, fatal accidente en una zona de Maipú, la situación que presentaban entre 240 y 250 árboles que ya estaban secos y que un árbol cayó con un vehículo matando a una persona. Daniel Molina, de 48 años, murió el fin de semana aplastado por un árbol seco. Después se supo que había dos expedientes, uno en el municipio y el otro en Vialidad, donde los vecinos reclamaban desde hace tiempo que por favor se hiciera algo con los árboles secos. Bueno, finalmente hoy empezó la tala. Vamos a ver y a contarles lo que pasaba esta mañana allí en ese lugar. Desde las 8 de la mañana de este día martes, ustedes verán que el municipio de Maipú está cortando todos los árboles secos sobre calle Don Bosco. Recordemos que el día sábado a la una de la madrugada, un hombre circulaba a bordo de un Corsa, cayó un árbol seco y lo mató. Estamos hablando de Daniel Molina, tenía tan solo 48 años. Frente al reclamo de los vecinos, están cortando todos los árboles secos. Tenemos una autorización de recursos naturales que en realidad la solicitó Vialidad Provincial. Nosotros le estamos dando un apoyo en el trabajo de 240 árboles entre secos y árboles que están verdes pero con riesgo de caída porque están ahuecados adentro. ¿Todo sobre calle Don Bosco o también otras calles? No, ahora vamos a trabajar sobre calle Don Bosco y Vialidad tiene solicitudes en otras calles de Maipú como ser Viela Castillo, Urquiza, Pescara. ¿Qué se han encontrado cuando un árbol ha caído? ¿Qué es lo que han visto adentro? Hay muchas hormigas, árboles secos por falta de agua porque no pasa agua por el canal de riego. Y bueno, también hay una realidad, son árboles, esta calle tiene árboles de muchos años. Se presentaron las autoridades que se comprometieron a empezar con los trabajos que hace 7 años venimos pidiendo y que por la muerte de Daniel Molina, esos 7 años se resumieron de un día para otro, se pudo empezar con el corte de árboles. El árbol que lo termina matando este vecino estaba seco, ¿cómo están los otros por lo que han visto? Exactamente igual, es más, los que tienen, si ves, todavía hay algunos árboles que todavía tienen hojas, esos están peor porque están huecos adentro y al tener hojas están más pesados. Entonces vamos a seguir luchando todos los vecinos para que los corten todos y no solamente este tramo, sino de todas las calles están iguales. Al haber hecho, no hay agua para regar los árboles, entonces no se riegan, son árboles de 90 años, hace 20 años que no pasa agua por la orilla de los árboles, pusieron el agua potable, pusieron el gas, entonces las raíces están todas lastimadas, por eso es que se secan y se terminan cayendo.